¡Suscríbete! 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 Desnudo frente al devenir Escupo mi lenguaje Sobre mentiras que se alían bajo el mismo traje No van a dejar de joder Herencia de un linaje Nadie te puede socorrer Yo me escape al tendrades Hay una mierda sobre él A punto de atrastarle No vale toda la virtud Al mundo es negligente Vivo pasando Te voy deslizando por el borde Al margen de la gente Y de la ingente con chambre Aparte de la mezquidad Tan abundantemente Tengo mi propia sociedad Vivo en un mundo aparte Me disfrazó de su siedad Mi cuerpo es un mutante Mi mente vuela más allá De donde ha estado nadie Amanda Usted espazó de su siedad Una vez más allá La mezquidad Qu episode de esta Especial de la cabeza Por esa cosa Yo me sacó yn